¡Ah! Bienvenidos sean todos a una nueva edición de el Hanson acá en Colemono estamos con una, otra de estas versiones especiales tal como lo hicimos la otra vez con el título de Final Fight Final Fight, ¿se acuerdan? el Final Fight que sacaron para que están trabajando todavía de hecho para Megatrive o Sega Genesis esta consola que salió a principios, bueno, a fines de los 80, a principios de los 90 y que fue uno de los grandes rivales de Nintendo para el Super Nintendo y que hoy día, 2024 tiene una escena increíble tan así tan increíble que lo que están viendo ahora, ustedes en pantallas pertenece al hardware de Sega Genesis me refiero al título de Real Bout Fatal Fury Genesis que hace, obviamente, relación o referencia al título de Real Bout Fatal Fury que salió para Arcade en los años 90 y que de manera personal encuentro que uno de mis Fatal Fury favoritos vamos a revisar las opciones que tiene porque, claro esta semana nos enteramos que sacaron una nueva versión de este trabajo que está desarrollando un desarrollador valga la redundancia brasileño yo solamente lo conozco como Rio Gamer Rio Gamer R-H-E-O Gamer quien está trabajando él se hace llamar un desarrollador de juegos amateur es amante de Megatrive saben lo fuerte que fue la la consola de 16 bits de Sega ya en Brasil hasta el día de hoy la siguen le siguen sacando el jugo y él está trabajando en esto que están viendo en pantalla que es un port del título de Real Boat Fatal Fury Darkgate pero para Genesis una locura que es inimaginable que podríamos ver un juego como este en una consola como la sea de Genesis la verdad es como de cierta manera lo que pasó en su momento con el título de Street Fighter Alpha 2 pero llevaba una escala muchísimo superior porque aquí el juego cuenta con un aspecto visual que si bien no es igual una arcade perfect pero se acerca demasiado a lo que ofrece el arcade claro tiene sus limitantes tiene menos muchísimos menos personas que es de momento porque tengo entendido que todavía sigue trabajando en el desarrollo de este título pero iríamos a ver con la querida por todos vamos a ver con Mai Chiranui y esto está corriendo ustedes ustedes pueden bajar la ROM la pueden correr en una Everdrive que te permita incluir la ROM y van a poder jugar este juego en el hardware original de Sega Genesis no van a tener ningún problema y como pueden ver a nivel visual hay que hay yo creo que hay gente que tiene que considerar que estamos hablando de Sega Genesis una consola de 16 bits se le salió final 80 y 90 siempre se ha comentado que es una consola que nunca se le sacó el jugo como debía ser muy pocos juegos realmente le sacaron el jugo en su tiempo muy pocas compañías hicieron lo suyo y pero hoy en día hoy en día los más fanáticos de Genesis los que se han criado con la consola y generalmente son brasileños son los que le están sacando el jugo y esto deja en evidencia lo que vimos también el otro día con Final Fight es lo mismo tratando de entregar un port lo más similar al de arcade es una locura esto es un esto que están viendo ahora es un trabajo que lleva muchísimo tiempo los personajes que estaban viendo hace un rato en pantalla en el roster de personajes son los que están disponibles y no, es una locura yo siento que está súper súper bueno súper bueno creo que el trabajo de sprites si bien obviamente no iguala la cantidad de de cuadros que tiene el original de arcade pero se ve muy bien tiene un tamaño muy bueno en pantalla los personajes la única diferencia si a ver tiene diferencias de gameplay hay que decirlo no no se siente igual que el de arcade pero la gran 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 diferencia en gameplay podríamos decir que es el tema de los planos porque el real boat original tiene planos tiene planos de en donde los personajes se sitúan en pantalla porque son dos planos en el arcade y aquí solamente uno solo pero digámoslo es un port para una consola como esta es suficiente funciona donde si este juego hubiese salido así como lo estamos viendo bueno obviamente con todos sus personajes pero si hubiese salido en su tiempo hubiese sido una locura si de esas como dicen como un milagro tecnológico como lo fue Alpha 2 como lo fue Resident Evil 2 también 64 de eso estamos hablando es increíble lo que logran los fanáticos la gente que está así como que básicamente hace las cosas por amor por pasión porque les gusta porque aman la consola porque digámoslo Genesis hoy en día en Brasil es una región que un brasileño te diga que no le gusta la escena Genesis es porque básicamente no es brasileño ok los buenos tienen en su ADN por lo menos los jugadores de videojuegos ahora tienen en su ADN en la Genesis si aquí se nota que no es igual que el Dark Gate porque los poderes no salen no salen de la misma manera ok pero funciona está bueno déjale ahí le gané a Blue Mary me gusta bueno estoy jugando ahora con un en el emulador yo si lo estoy jugando en estos momentos pero incluye muchos elementos que son muy similares o muy cercanos a la versión de Arcade a nivel visual o sea todos los gráficos que salen de fondo las presentaciones de los personajes en el Versus son no uno a uno pero son muy similares entonces como que Rio Games el desarrollador detrás de este port está tratando de hacer lo posible por entregar una experiencia lo más similar dentro de las capacidades técnicas que te entrega la Genesis y que ha logrado estar sacando el jugo bueno aquí estamos con Kim Kim Kapwan el coreano subcoreano de hecho las voces suenan súper bien para hacer Genesis es una locura está súper bueno después le vamos a probar otro personaje probemos ahí lo que me gusta de este juego es que te permite hacer combinaciones así como que en cadena y se hace súper entretenido es lo que me me entretiene de este juego ¿achai? esas combinaciones en cadena son funcionan súper bien se sienten satisfactorias en el original sobre todo pero aquí aquí también funciona y está bien ahora igual quizás por tema de idioma sería complicado hacerle una entrevista a menos que el desarrollador sepa algo de español último para que hablen el portuñol pero sería bacán conocer las motivaciones de él para hacer algo así porque es un trabajo esto es un trabajo que no cualquiera haría ¿achai? y lo digo más que nada por la dificultad portear un juego como Real Bout en Genesis es una hueá que sería imposible imaginar en los noventas cuando la consola estaba en el mercado y vamos a resetear me encanta que incluya el sonido de Neo Geo y todo opciones no me gusta poner en inglés tiene modos de supervivencia versus tiene entrenamiento conquistas no sé lo que será lo vamos a ver ah son como como desafíos o lo que hemos sacado seguramente ¿no? no lo sé ya amor qué mejor con Terry o con Joe no con Terry hey come on las voces suenan muy bien muy bien me impacta y me impacta por el hecho de que estamos hablando de Genesis si hay una hueá que yo he criticado siempre de Genesis es el audio pero aquí la música y todo va súper bien se nota que que Rio Games gamer perdón Rio Games conoce muy bien el hardware bueno lo conoce muy bien mira es como para cancelar un botón ya ahí ya sé cómo se hace a ver si le puedo hacer un Pau a Geisa ahí está un Pau a Geisa sale igual que siempre qué raro que con la Main no me salieran los poderes bueno pero como les dije lo único que falta acá son los poderes los oh me puso todo bueno buenísimo pero bueno como pueden ver yo siento que los escenarios a ver claramente Rio Gamer ha puesto toda la todo lo técnico o todo el soporte técnico del juego en los sprites de los personajes en que el gameplay funcione en lo que estamos haciendo ha dejado ha dejado de lado lo que son los escenarios pero aún así ha logrado que los escenarios tengan igual una buena propuesta visual porque este escenario es parecido al original en la parte aquí en la playa pero acá a la izquierda no está el barco que estaba en el original pero ha hecho lo posible por tratar de entregar algo visualmente atractivo dentro de las limitaciones que ofrece la máquina porque poner tanta hueá en pantalla debe ser imposible en una máquina como Genesis a menos que sacrifique ciertos elementos que pueden terminar afectando directamente el gameplay y es lo que yo supongo él no quiere ¿cachai? entonces pero dentro de todo yo creo que fue una muy buena decisión apostar inicialmente por lo más importante que son el gameplay y los sprays en pantalla y digamos que los sprays en pantalla están súper bacanes porque son gigantes son gigantes ahí estamos papeando con con Terry Bogart ahora que está tan de moda Terry Bogart por el tema de que salió en ese Fighter 6 y a gran parte de la comunidad no le gustó la apariencia que tiene pero bueno yo creo que Capcom está al pendiente y seguramente lo van a arreglar no es algo tan terrible digamos funciona bien para correr hay las combinaciones está bien ¿cómo pueden descargar esta ROM? es una buena pregunta porque esta ROM yo la encontré por un canal de YouTube que puso un link pero el típico link a esas páginas de descarga que tenéis que inscribirte fue un cacho pero lo hice lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer este este hands-on que están viendo ahora en pantalla va a tener como esto una ROM pública digámoslo vamos a dejar el link de la ROM y como pesa poco lo vamos a dejar puesto en nuestra web en nuestra web de Colemono entonces con la publicación de este video en la web de Colemono vamos a dejar el link para que puedan descargar la ROM si la quieren probar porque yo sé que al final todos los que desean probar este tipo de cosas son para probar para saber qué tal cómo anda qué tan cierto es que el que corre tan bien como se ve en pantalla aquí estamos con Chonsu así que les voy a dejar el link en la página de Colemono vale de hecho abajo en el link abajo de la publicación de este video en nuestro canal de YouTube voy a dejar el link a nuestro sitio de Colemono y ahí ustedes van a poder descargarlo para que puedan probar esta ROM y si tienen algún algún Everdrive o una Flashcard para Genesis aprovechen de probarlo ahí en su máquina en la máquina oficial así no mira el maldito Power Geison pero bueno me impacta el tremendo trabajo el tremendo amor la pasión que hay por el desarrollo de este tipo de de juegos que son fan games al final será un port y todo lo que quieran pero un fan game el arte está muy bueno a la música si bien funciona le falta un poco quizás pero todavía sigue en desarrollo este es un whip este es un whip así que a esperar a que que sale más adelante así que eso espero que les haya gustado este Hanson acá en Colemono probando más juegos hechos por la comunidad pero juegos interesantes como proyectos interesantes como este por un nivel de impacto en lo que refiere la consola en la que está siendo desarrollado yo sé que hay un montón de desarrollos independientes y por parte de fanáticos que son muy son dignos de revisar y estaría bueno estar mirando también pero este tipo de cosas merecen un espacio como para que para demostrar en lo que se está haciendo también por parte de la comunidad fanáticos los más metidos y clavados en esto en lo retro pero tratando de traerlo al día a día a lo que hoy día es 2024 ver este tipo de juegos es una maravilla y de hecho hay muchos trabajos en génesis que vamos a seguir revisando también que sería bueno ver acá en colemono para que se den cuenta el trabajo que está ahí detrás por parte de los desarrolladores si tienen algún dato de algún proyecto como este a este nivel así como de de bulentismo que lo comenten que dejen acá en los comentarios y lo podemos revisar también ¿vale? así que este fue el ganzón de Real Boat Genesis así que eso vamos a dejar la rama en nuestro sitio de colemono vamos a ir a pelear contra May mientras sigan dejen su dedito para arriba si tienen algo que comentar al respecto de este juego espero sus comentarios acá abajo y nos vemos en otra oportunidad y nos vamos con Saludos a Pablo Romero el gamer y también los detonados que encontraron Felipe Renault que nos apoyan ahí en patreon.com barra colemono recuerden que usted también puede apoyarnos cualquiera de ustedes que está viendo escuchando este programa para nosotros seguir haciendo contenido acá en colemono patreon.com barra colemono la mejor manera desde 5 lucitas al mes nos vemos cuídense mucho y proben la rompa hoy se la puse toda